hola y bienvenidos un día más a mi hogar bienvenidos a un nuevo vídeo de motivación de limpieza organización y decoración hoy nos espera el gran blog de verano os quiero llevar a muchísimos lugares vamos a ir a la playa visitaremos valencia vamos a ir también de picnic y por supuesto y limpiaremos nuestra casa así que si te gusta este tipo de vídeos bienvenido bienvenida vamos a comenzar extranjera desde nacer de dónde soy cuál es mi lugar de origen y cómo he llegado a españa estas son unas las preguntas más frecuentes que encuentro tanto en canal youtube como en mi canal de instagram y telegram a día de hoy y el momento de contaros esta larga historia y 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 hoy me espera el viaje a valencia voy a departamento de consulado ucraniano a renovar mi pasaporte pero quiero adelantaros que mi origen no es ucraniano a que la nacionalidad sí que lo es y llevo sin hablar el ucraniano desde 2005 que es cuando vine aquí a españa a día de hoy venir a consulado para mí ha sido un examen total intenté hablar 100% ucraniano con el fin de demostrar a mí misma que recuerdo este idioma ucrania me acogió en 1998 es cuando venimos desde azerbaiyan porque empezó una guerra tremenda venimos como extranjeros aunque ya os digo que en azerbaiyan ya éramos unos extranjeros de por vida el examen de ucraniano fue superado con éxito estoy a la espera de renovación del pasaporte aprovechamos el momento y fuimos a visitar una tienda de alimentación ucraniana guión rusa compramos un montón de comida que comía desde cuando era pequeñita toca volver a casa para muchos cambiar de país ciudad incluso de pueblo puede ser el una tarea muy difícil en aceptar, en adaptarse, es un proceso bastante largo y bastante complicado pero para mí después de cambiar tantas veces el lugar es una tarea bastante interesante que tomo con muchísimo entusiasmo y la verdad es que abre muchísimo la visión respecto al mundo, respecto a la vida y respecto de quién somos en este planeta. Da igual de dónde eres, en qué idioma hablas, de qué religión, eres, si eres una persona amable, dispuesta a adaptarse a las circunstancias, costumbres y tradiciones del lugar donde vives actualmente, siempre habrán personas que están dispuestas a darte una mano, a ser tu amigo, a ayudarte en todo lo que tú necesitas. ¡Gracias! 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 Curiosamente vino una oferta de trabajo extra en España para mi madre, tuvo que dejarme a mí con mi abuela y venir con mi hermana adolescente para poder trabajar, para ganar la vida. La idea era venir, trabajar un poquito y volver a Ucrania, pero la cosa fue totalmente diferente. Justo estaba acabando la universidad y habían unas elecciones nacionales. No sé si acordáis, si sabéis la historia ucraniana. Elegieron un presidente, después lo envenenaron, había una guerra en la Plaza Roja. En fin, nos dimos cuenta que vivir en Ucrania tampoco era una situación 100% estable. Y mi madre ha decidido que tenemos que echar raíces aquí dentro, en España. Un cambio nuevo. Deja tus amigos, deja tu vida, deja tu casa, deja tu marido que está enterrado allí en Ucrania. Y vete a otro país, sin duda. Tengo que decir ole a mi madre porque es una persona muy valiente. Sí que es verdad que ir corriendo de una guerra puede ser de cobardes. Muchos pueden considerar que lo es, pero también es verdad ser una persona que busca una mejor vida todos los días, a pesar de la edad que tiene, también es de ser valientes. Hasta el día de hoy puedo decir que ha sido una decisión muy acertada. Mi hermana se casó aquí en España, tuvo un hijo. Yo me casé aquí en España, tuve otro hijo. Las dos estamos viviendo muy felices. Nadie nos puede asegurar que vamos a vivir aquí hasta el resto de nuestras vidas. Ojalá, pero también os digo que esto es lo que inculcó mi madre desde pequeña, de que hay que mejorar y siempre vivir a mejor. Esto es una lección inmejorable, la más grande que me ha podido dar. Y doy gracias por ello. La vida sigue, la vida siempre tiene un ritmo, su ritmo, a pesar de tus circunstancias, a pesar de lo que quieres o sueñas. Yo lo que tengo claro es que la estabilidad a día de hoy, en el siglo que estamos, en las circunstancias que estamos, la estabilidad existe en el día de hoy, en el presente, en cómo estás, dónde estás y cómo te encuentras en el momento actual. Tener miedo a los cambios, tener miedo al progreso, eso significa poca evolución. Gracias a que mi madre ha sido valiente y ha decidido, ha tomado varias decisiones. Gracias a eso yo tengo mi familia, gracias a eso mi hermana tiene su familia. ¿Vivimos felices? Sí. Si llega algún momento que Dios no quiera y nos tenemos que cambiar de casa, cambiar de ciudad, localidad, país, etc. Vamos a ser valientes, vamos a seguir valientes, vamos a buscar un futuro mejor, porque esto para nosotros significa progreso. Y cuando a mí me preguntan de dónde eres, qué eres, qué nacionalidad eres, siempre digo que soy hija del mundo porque nací en un lugar y no quiere decir que acabaré mi vida, por ejemplo, en Cancún. En la cocina pocas cosas que limpiar, ayer ya habéis visto. Hice la limpieza profunda de todas las semanas, hago esta limpieza una vez por semana, mayormente los viernes. Hoy sábado simplemente repaso lo que se ha ensuciado a la hora de la mañana, repaso el banco, repaso la cocina de inducción, voy a aspirar y fregar. Las últimas cosas que me quedan por limpiar es la entrada, más bien organizar las chaquetas del armario y quiero limpiar también el ventanal grande, que es el que lleva a la terraza. Organizaré las chaquetas según sistema maricondo, de color más oscuro hacia más clarito. Esto ayuda a eliminar ruido visual, igual como por ejemplo comenté en uno de los vídeos, que utilizar las perchas del mismo tamaño, el mismo color, también ayuda a mantener el armario como más organizado, más limpio. Bien, pues la última zona es la entrada, aquí lo limpio una vez a la semana, tanto la entrada como el cristal. El cristal se ensucia mucho porque a Ismael le encanta tocarlo. La tarde ya la pasaremos en la playa, chicas, a día de hoy voy a despedirme de vosotras, espero que el vídeo os haya gustado, os haya motivado. Yo como siempre no me despido para mucho tiempo, muchas gracias, nos vemos a la próxima.